Dentro de las demandas del personal de enfermería se encuentran un laboratorio que funciona 24 horas, así como mayor seguridad para el centro. Porque tenemos más de cinco meses reclamándole a ellas que llegó un equipo de laboratorio a la regional asignado a nuestro hospital, a través de la regional asignado a nuestro hospital. Entonces ellos no tienen retenido el equipo. Como forma de llamar la atención, las enfermeras se ubicaron en la parte frontal de este centro de salud. Ahora más con todos estos virus que andan, tienen que mandar los pacientes a veces de madrugada para Santiago Navamá trae un hemograma, entonces los pacientes se nos complican. Y también estamos reclamando que se han trasladado cinco enfermeras que nos repongan esa plaza. En este hospital no hay de nada, mire cómo están mis ojos, y ninguna gotica me han ofrecido. Y tengo cenaza, pero para qué. Además afirmaron que podrían radicalizar su lucha en busca de lograr su objetivo. En Santiago Junior Marte, Noticias ACN.